Nos quedamos de viaje Compartimos unas nuevas Nos quedó aquel tatuaje De tus manos en mis piernas Nos faltaron desayunos Y caricias en la mesa Te faltó mirarme a solas Y pedirme que volverá No te pude retener Entre la multitud Tu cuerpo quería más vivir Y yo viviré en ti sin más No te pude retener Entre la multitud Tu cuerpo quería más vivir Y yo viviré en ti sin más Nos quedó un par de canciones De bailar sin más vergüenza Nos unaban pensaciones Y de ganas Y de ganas Y de ganas Nos faltaba el compromiso No te pude retener Entre tanta multitud Tu cuerpo quería más vivir Y yo viví de ti sin más No te pude detener Entre tanta multitud Tu cuerpo quería más vivir Y yo viví de ti sin más No te pude detener Entre tanta multitud Tu cuerpo quería más vivir Y yo viví de ti sin más No te pude detener Entre tanta multitud Tu cuerpo quería más vivir Y yo viví de ti sin más No te pude detener Y yo viví de ti sin más No te pude detener Y yo viví de ti sin más No te pude detener Y yo viví de ti sin más No te pude detener Y yo viví de ti sin más No te pude detener Y yo viví de ti sin más No te pude detener